qué pasa chavales aquí rudé bienvenidos a mi canal bienvenidos a una batallita en la que me voy a enfrentar a mi compañero de clan turin que hemos aparecido en el ranking y nos ha tocado juntitos así que a ver qué tal turin es un jugadorazo de talla internacional que está venciendo a jugadorazos así que espero tener suerte a ver si le puedo vencer llevo una build contra guerreros del caos con altos elfos con inric y con el fénix corazón de hielo por el resurrección y la sangre terrenal simplemente para ir curando chicos casi no sé si prefiero esto o esto creo que lo voy a llevar así traigo 5 de leones blancos 3 de guardia del mar y 2 de arqueritos así que a ver qué tal en cuanto esté mi compi le damos a enter y vamos a la batalla pues vamos contra mil tropas con lo cual me trae bastante un ejército entre élite y normalito vamos a meternos por aquí los leones blancos escalonados por si me trae la cabeza ardiente aunque la cabeza ardiente tampoco es que me haga un daño excesivo que me tenga que preocupar mucho mejor en vez de una caja vamos a formar así más abiertos por aquí vamos a llevar a la guardia del mar que recordar que tienen defensa ante cargas por aquí vamos a llevar la caballería de proyectil que contra su caballería de proyectil lo hace bastante bien con lo cual tampoco tenemos que tener prisa para comprar combate ni nada la maguita vamos a llevarla en esta de guardia del mar el fénix pico de hielo vamos a llevarlo por aquí y a enric en el 1 esto en el 2 todo esto en el 3 todo esto en el 4 en modo defensa estos en el 5 y estas en el 6 vamos a echar un poquito hacia atrás esto porque quiero es potear un poquito primero con mis caballerías de proyectil a ver qué tal estos leones creo que los voy a girar un pelín hacia aquí por si tengo que ayudar un poquito a la guardia del mar esto vamos a moverlo así en línea recta y vamos a ponerlos por esta zona el fénix chico me puede venir bien para bajar a alguna caballería demoníaca los cruce infiernos o algo así así que vamos al lío y enric es una apisonadora se carga cualquier cosa que te pueda atraer él pero tienes que tener cuidado archa aún con con la espada esa le revienta que yo le jugó este match up y con archa aún y con elegidos digo con elegidos con lo diré con archa aún y con haber que me traes un gran hechicero de nargel paladín paladín de corne bárbaros bárbaros caballeros del caos mastines con veneno caballeros del caos pues muy bien chicos vamos a castigar a empezar a castigar a su caballería y directamente con enric voy a llevarlo con el pollo por este flanco de momento por aquí vamos a ir yo creo que a por los perretes con veneno que si no me van a pillar vamos con los a por los perretes con veneno y vamos a ir huyendo hacia mi posición hacia una posición más cómoda y le trae le cae buen daño vamos un poquito hacia atrás con enrique de momento no voy a bajar hacia ningún lado vamos a seguir disparando de momento por aquí vamos a poner esto por esta zona por si tengo que disparar aquí también esto por esta zona y esto por esta zona con el pollo y con inri llevamos directamente podemos caerle perfectamente al hechicero sin ningún problema vamos a nuestra retaguardia aquí de momento vamos a poder huir yo creo así que hacemos una carga y nos vamos le acabamos de pegar buenos tíos vamos a ir disparando de todas maneras y vámonos hacia atrás con el fénix de hielo lo bueno es que congela y voy a poder yo creo que alzar el vuelo vamos a ir disparando a los caballeros del caos vamos a ir disparando a los caballeros del caos por este flanco necesito disparar también a la caballería y vamos a alzar el vuelo se ha comido una buena hostia vamos a bajar directamente aquí con inric a por la caballería y vamos a intentar reventarla vamos a mover un poquito estos arqueros hacia detrás y vamos a ir por aquí de momento vamos a tirar el cuerpo a cuerpo vamos a meternos esto vamos a meternos el cuerpo a cuerpo vamos a quitarle stacks en combate para intentar acabar con él rápidamente aquí con los perretes vamos a ir disparando por toda esta zona por aquí de momento vamos a ir disparando por toda esta zona y vamos a empezar a declarar cargas aquí esa de bárbaros parece que se va voy a tirarme el cuerno para meternos cuerpo a cuerpo está de leones blancos por aquí bastante bien los bárbaros aquí me está jodiendo con la caballería tengo que desplazar mi caballería y vamos a hacer una carga por toda esta zona por aquí de momento que me acabo de comer vale esa de caballería del caos me la acabamos de quitar nos la acabamos de quitar vamos a seguir disparando yo creo que ahora a la otra caballería del caos paladín de corne vamos a ir atacando a los caballeros por aquí de momento chico vamos a tirar otra sangre terrenal aunque aquí por aquí de momento parece que no me hace falta estos arqueros que sigan disparando por toda esta zona seguimos debufando les aquí está vamos a intentar movernos hacia adelante y vamos a ir hacia aquí vamos a rescatar la caballería estos perretes se van vamos a tirar otra sangre terrenal por aquí mejorada y con inri vamos a intentar acabar con el paladín el fénix todavía tiene muchísimo proyectil aquí vamos a ir cargando contra estas unidades vamos a ir cargando contra estos caballeros y enrique de momento creo que vamos a hacer el vuelo para intentar gastar el daño esto que son guerrero del caos bárbaro vamos a disparar a la caballería y vamos a gastar un aliento que no ha gastado ningún aliento todavía vamos a tirar el aliento yo creo que por toda esta zona aquí me parece guay y vamos a intentar guanchotear al vale y entra un buen dañísimo vamos a ir directamente a por esta de caballeros del caos por aquí el fénix me acaba de pillar con esta tengo que defenderme a la maga como sea aquí de momento está de caballería estos de leones que tanquen aquí y ésta tenemos que liberarla ahí vale directamente se va de puta madre vamos a seguir con inri vamos a debuffar yo creo que a un paladín y vamos a seguir por aquí disparando ahora necesitamos disparar a por ejemplo vamos a debuffar al mago y vamos a disparar con toda esta zona por aquí la maga se me va me cago en la hostia enrique de momento vamos a intentar ir yo creo que a por el hechicero vamos a ir directamente a por el hechicero por aquí de momento la caballería está tragándose bastantes daños vamos a intentar terminar con la caballería a ver si conseguimos terminar con el hechicero enrique de momento puedo meterme el cuerpo a cuerpo vamos a meternos cuerpo a cuerpo la hechicera vamos a meter a inri una resurrección 5 4 3 2 1 y 0 vale me acaba de entrar la resurrección vamos a tirar también una cura por aquí vale todas las curas posibles que han entrado ya están pagadas por aquí la caballería de proyectil vamos a intentar despejar y hacer una carga por este flanco por aquí de momento vamos por aquí vamos a levantar el vuelo con inri y parece que me la llevo porque recupera la maga si no se lo hubiera llevado este señor vamos a intentar alzar el vuelo pero no voy a poder así que directamente voy a disparar vamos a disparar a los guerreros del caos vamos a intentar ahora en cuanto podamos meter otra regeneración vamos contra estas unidades por aquí las flechas que también disparen yo creo que estas flechas aquí y vamos a ir disparando aquí a todo lo que podamos vamos a disparar con el gérido por esta zona necesitamos ir a por el mago vamos a intentar sacar a inri de momento lo malo es que me pega daño flamígero vamos a meternos una regeneración por toda esta zona para curar a inri y aquí es que lo voy a poder sacar y vamos directamente chicos a por el hechicero vamos a intentar ir a por el hechicero ahora le voy a tirar directamente una flambeada aunque me quite aunque quite vida a mis unidades vamos a tirar ahí el daño flamígero que hay además pillo a las tres y vamos directamente con inri a hacer una carga además le puedo ahora debuffar 3 2 1 y 0 le puedo debuffar vamos a debuffar del cuerpo a cuerpo vamos a meter esto por aquí y con la esa carga de inri yo creo que es y si nos cargamos al hechicero los paladines se van y buff me ha costado muy buena muy buena huila de el señor touring chicos muy buena a ver qué tal los daños y eso inri que es una puta mala bestia se carga lo que sea chicos buenísimo pero tienes que curarle 3900 de daño inri rotísimo 700 el fénix de hielo lo ha hecho muy bien 13 mil 1300 900 600 y 700 muy buen daño el de los leones blancos los arcos también se han defendido bastante bien y la caballería quizás es lo que no ha gestionado bien la caballería del caos con lanza muy bien gestionada por touring el hechicero de nargel que va curando 1600 y 1000 muy bueno los paladines de core los mastines también manda un por culo insano y los bárbaros pues bueno hemorraia de primera línea pues y chicos si os ha molado os invito a suscribiros nos vemos en la siguiente en la siguiente